Si estás buscando un reloj inteligente para tu iPhone, te daré 6 razones por las que el Huawei Watch Fit 3 es la mejor opción. Es compatible con iPhone y es muy fácil sincronizarlo con la app Huawei Health que puedes descargar en App Store. Te brinda hasta 10 días de batería y 4 con la pantalla siempre encendida. El Huawei Watch Fit 3 es perfecto para viajes y semanas en las que no quieres preocuparte por cargar tu reloj inteligente todos los días. Monitorea sueño y estrés. Además, puedes registrar tu frecuencia cardíaca aun cuando estás entrenando. Podrás recibir una medición precisa de la saturación de oxígeno, algo que no es posible con el Apple Watch Series 9 ni Ultra 2. Debes saber que sus mediciones de actividad física son de la mayor precisión. Integra GPS y monitorea hasta 100 modos deportivos. Podrás sumergirte con este reloj para registrar tus rutinas de natación. Tengo la ligera sospecha de que el registro de actividad te encantará. Muestra cuántas calorías has quemado y podrás registrar las calorías que consumes. Su hermoso diseño es ultra delgado, con marco de aluminio y corona giratoria. Su pantalla AMOLED tiene una respuesta excelente y muestra la información que necesitas con la mejor definición. Contesta llamadas, responde mensajes, organiza tu calendario, establece recordatorios y toma fotos a distancia. Puedes pasar de una app a otra sin detener tus llamadas o entrenamientos con el gestor multitarea. Si tienes alguna pregunta o recomendación, no olvides dejarla en los comentarios.